¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy lunes 22 de abril del año 2024, desde el Centro de Operaciones de Horizonte Agropecuario. Le presentamos el resumen del programa anterior. ¡Titulares! Hoy lunes 15 de abril del año 2024, iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Capitales de Inversión y Capacitación Asesores Agropecuarios de Banco Sol en temas agrícolas, ganaderos y utilización de dron, entre otros. Cosecha de soya en la colonia Arriba Pracio, de la zona sur del departamento de Santa Cruz, con excelentes resultados a pesar de los efectos del clima en la región. Actualidad, con 800.000 toneladas de soya menos que en 2023 y detrimento económico que oscila los 300 millones de dólares, informe según ANAPO. Tecnificación en capos agrícolas de la zona norte con el apoyo a Rainbow para combatir malezas, entre otros temas. Tractor de pensamiento agropecuario, producir conservando, conservar produciendo y proyección del sector agroproductivo cruceño, informe de la Cámara Agropecuaria del Oriente y Zamorano. Esté atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional, donde solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Y de esta manera, como ya vimos el resumen del programa anterior, queremos hacerles que tengan una excelente semana de familia y productiva, y de esta manera, iniciamos el programa. Horizonte Agropecuario es auspiciado por Rainbow Recauchutadora Potosí DBA Bolivia UPL Radio Siempre Informando Ecuanasha TV UEL con este evento de cierre y premiación cierra lo que es Agropecruz una feria exitosa para nosotros se batieron muchos récords vino muchos animales 50 cabañas participantes y bueno aquí pueden ver las familias ganaderas todas reunidas los premios han estado diversos y ha sido bueno porque aquí vamos a compartir una velada de triunfo de todas las familias ganaderas ineditamente vino gente de Panamá con quien quedaron muy contentos con la calidad genética que tenemos sobre todo para ellos es importante la parte lechera, la raza lechera y eso hace que ya empezamos las relaciones con el CENASAC ya están hablando con la gente del Servicio Sanitario de Panamá y Ministerio para poder empezar los protocolos, o sea que este año vamos a terminar con Panamá, El Salvador Costa Rica, Guatemala, todo Centroamérica prácticamente abierto ineditamente mil embriones no es poco confirmaron la compra de mil embriones de varias cabañas que se van a hacer entonces vamos a hacer una exportación muy importante para abrir ese camino a Colombia la misma persona Roberto Valenciana está con intenciones vamos a buscar transporte aéreo para llevar animales entonces es lo que venimos trabajando desde el 2022 una Sosebú, una Bolivia que hoy va a exportar genética a muchos países del mundo la gran calidad de ese bus que tenemos aquí en Bolivia eso lo están reconociendo y es sin duda alguna una de las fuerzas que hoy vamos a poder tener acompañamos y ayudamos a Féazacruz y al CENASAC en realidad los tres en parcería trajimos el disertante Rodrigo García de Panaftosa junto con Oliver Daza de acá del CENASAC que son gente muy experta trabajando ya en lo que es el sistema sanitario sin vacunación sobre todo en vigilancia sanitaria entonces eso hace de que estuvo el salón lleno había más de 200 de técnicos veterinarios de pega de las asociaciones de la gobernación del CENASAC eso es muy importante esas charlas tienen que seguir va a ser parte de lo que va a ser la nueva el nuevo servicio sanitario que vamos a tener ahora aquí en Bolivia y hoy Horizonte Agropecuario Bolivia lleva información desde San José de Chiquito estamos en la colonia Nuevo México donde se está llevando muy buena información en relación a los manejos agronómicos que se realizan y se generan aquí en la zona especialmente en cultivos de soya tomando en cuenta las necesidades que tiene el agricultor hemos arrancado 8 de la mañana en punto hoy lunes 22 de abril del 2024 con muy buena información ya que Agropecruz cerró con cifras récord además de ello visitas de amigos agropecuarios pecuarios especialmente que llegaron desde Panamá y con esto también es importante mencionar la exportación de mil embriones directamente a Colombia por parte de Asocebu y los diferentes convenios que se han firmado en esta Agropecruz arrancamos inmediatamente con los datos del tiempo para que veamos cómo va a aportar el clima se va a aportar en el transcurso de esta semana a la próxima Y continuando sobre este recorrido, en cuanto a manejos técnicos que se realizan aquí en la Colonia Nuevo México de San José del Chiquito, momento de presentarle también los datos económicos, tomando en cuenta el comentario diario de la Bolsa de Comercio de Rosario. A mediados de la semana, a nivel de la actividad en la plaza local, se mantuvo estable en términos generales, aunque se observaron variaciones dispares en ofrecimientos abiertos, en agricultura, por el lado de los cereales, las cotizaciones en el mercado de trigo ajustaron el alza para las entregas cortas y se mostraron bajistas para las entregas diferidas, mientras que las propuestas por maíz tendieron a la alza, con ambos cultivos sosteniendo un idéntico número de comprobadores que empujaron por hacerse de la mercadería respecto al martes pasado. Si hablamos de las oleaginosas, por el lado de la soya tuvimos disparidad en los valores abiertos de referencia, mientras que en el mercado de girasol destacó la reaparición de ofertas para la entrega de Howard. En el mercado de Chicago, tome mucha atención, en el mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities cerraron en terreno mixto. ¿Qué quiere decir? Que el trigo anotó bajas en sus contratos de la mano de ventas técnicas, al tiempo que un menor dinamismo en la demanda del cereal norteamericano sumó la inercia bajista. Ya por otra parte, la holgada oferta de maíz a nivel mundial y las bajas registradas en el mercado de trigo llevaron al cereal, estamos hablando de la soya, de grano grueso también a terminar la jornada en terreno negativo. Este informe lamentablemente se ha generado desde el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica y Rosario como reflejo en Sudamérica y el Cono Sur, ya que finalmente la soya se diferenció de los cereales y culminó la rueda de ganancias impulsadas por compras de oportunidad, luego de haberse alcanzado los mínimos en seis meses en la anterior rueda de operaciones. Esto en cuanto al informe económico que ha trazado esta semana que acaba de concluir y actualizando el día de hoy para que usted esté muy atento. También momento de presentarles el resumen del programa del día de hoy a través de nuestros titulares. ¡Titulares! Hoy lunes 22 de abril del año 2024, iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Genética, con récords en Agropecruz, con visitantes desde Panamá y convenio de exportación de mil embriones a Colombia. Soluciones de Rainbow Afectación de plagas en cultivos de invierno como soya y cultivos alternativos como espodóptera, frugiperda, eridania y cosmioides. Informe de Anapo Biotecnología tendrá impacto de productividad de forma inmediata. Propuesta de trabajar en yuanes, entre otros temas. Curvas de nivel Con beneficios en el suelo, evitando la erosión agrícola en trabajos de contención de agua en la chiquitanía. Gira técnica Con beneficios en aplicaciones y manejos en cultivos de caña en la hacienda del señor de la zona norte. Además, aplicaciones fertilizantes orgánicos e inorgánicos en parcelas, con diferentes dosis. Esté atento que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional. Donde, sólo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. ¡Bolivia! Comentarles que las diferentes afectaciones a través de las plagas, tanto como la espodóptera frugiperda, que han hecho mucho daño a los diferentes cultivos, especialmente soya. Hoy hay soluciones y alternativas por parte de la empresa Rainbow en cuanto a su departamento de desarrollo y comercial, los cuales han mostrado bastante eficacia y eficiencia al momento de realizar los manejos agronómicos de forma preventiva. Y esto también se ha traducido en esta campaña de verano en buenas cosechas para el agricultor. Si bien está exceptuándose el tema del clima, pero cuando hay inversión con tecnología, también hay muy buenos resultados. Soluciones Rainbow para el agricultor y las perspectivas de la campaña agrícola de invierno 2024. ¿Cómo están, amigos? Desde Horizonte Agropecuario, Bolivia, vamos a arrancar la información que hemos mencionado minutos atrás. Hoy nos encontramos en instalaciones de Rainbow Bolivia para tocar temas que son fundamentales, especialmente para la campaña de alta producción agrícola de invierno futuramente. Y también hay portafolios, hay paletas de productos que están dirigidos a poder apoyar al agricultor, ya que la tecnología en campo atrae buenos rendimientos y estos rendimientos o resultados finales son atraídos por la inversión que realiza el agricultor, la cual no debe ser arriesgada. Si bien los efectos del clima juegan un papel muy importante campaña tras campaña, y sabemos que son diferentes una a la otra, tomando en cuenta que tenemos zonas agroproductivas muy marcadas, la zona norte, zona este, la zona sur del departamento de Santa Cruz y el país en general, donde se está trabajando con diferentes portafolios. El poder combatir malezas, plagas, insectos, entre otros, es fundamental para poder garantizar la inversión del agricultor y obviamente con esto alcanzar los rendimientos que se han mencionado anteriormente. Estamos en este espacio que es fundamental para poder hablar de tecnología. Hoy en instalaciones de Rainbow Bolivia con el Departamento de Desarrollo e Investigación a la cabeza de la ingeniera Giovanna Vargas y el equipo completo quienes harán disertaciones dirigidas a poder paliar situaciones difíciles y con esto poder alcanzar los rendimientos que espera el agricultor desde el inicio de cada campaña, tomando en cuenta que la siembra es el primer paso y fundamental para asegurar una inversión la cual tiene que ser acompañada de manejos agronómicos ideales para cada ocasión, cada campaña y cada cultivo en general. Tenemos cultivos alternativos en la campaña de alta producción agrícola e invierno, los cuales son tomados en cuenta en relación al manejo y a las expectativas que se van marcando día a día en los campos de Bolivia. En esta ocasión vamos a tener el agrado de conversar con la ingeniera Giovanna Vargas, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo, quien hará la disertación dentro de la presentación y las necesidades que tiene el agricultor en relación a alcanzar buenos manejos y rendimientos finales. Ingeniera Giovanna Vargas, nosotros con Horizonte Agropecuario Bolivia, acompañando a Rainbow Bolivia, la dejamos para la disertación. Muy buenas tardes. Muchas gracias Horizonte Agropecuario por visitarnos. Esta vez vamos a hablar de un tema muy preocupante que es el tema de plagas. Año tras año vemos cómo las plagas se van intensificando en los diferentes cultivos. Uno de los principales cultivos de la zona del Departamento de Santa Cruz es el cultivo de la soya. Y desde que este cultivo es importante, ha ido creciendo en superficie, hemos visto cómo diferentes plagas han ido apareciendo a través de los años. Desde el año 1990, cuando el SIA registra 10 principales plagas en este cultivo, y hoy día cerca de 40 plagas que son de importancia económica. Es importante conocer la situación, qué es lo que está sucediendo para que las plagas año tras año se vuelvan cada vez más importantes dentro del cultivo. Uno de esos son las condiciones, sin lugar a dudas, las condiciones ambientales que promueven la aparición de nuevas plagas o que hacen los ambientes ideales para que estas plagas puedan pasar de ser plagas secundarias a ser plagas de importancia económica. Sin embargo, también el manejo que la agricultora hace, sin lugar a dudas, ha sido uno de los principales factores que ha hecho que estas plagas poco a poco cobren más importancia. Y una de ellas, como ustedes pueden observar en las últimas campañas, hemos tenido el caso de ciertos lepidócteros como espodóctera, el complejo de espodócteras, entre los cuales se encuentran tres principales especies que están bien desarrolladas en nuestro departamento, entre ellas espodóctera frugiperda, espodóctera eridania y espodóctera cosmioide. Que sin lugar a dudas, la frugiperda es una de las especies que abarca un mayor rango de hospederos. Es una plaga que siempre ha sido importante en cultivos gramíneas, pero que de un tiempo a esta parte la vemos mucho más en cultivos como la soya. Hemos visto en las últimas campañas cómo esta plaga está atacando estructuras reproductivas, inclusive afectando brotes, lo cual se torna cada vez más difícil de poder controlar esta plaga. Hemos podido observar en esta campaña comiendo inclusive tallos, vainas y en algunos casos hasta vainas secas. Esto es preocupante porque nos hace pensar que es una plaga que se ha adaptado muy bien a las condiciones ambientales de Santa Cruz, además que su capacidad reproductiva es muy alta y eso hace que cada vez sea más difícil el control con los productos químicos que normalmente se manejan en la zona. Otra de las plagas que también son importantes es el pegador de hojas, sobre todo en la zona norte se ha podido observar cómo esta mariposita pequeñita puede tener una capacidad de oviposición de más de 300 huevos. Originalmente o en los inicios de esta plaga no logramos observar los daños, por eso es que algunas veces cuando está en L1 o L2 nosotros observamos esto, una larva muy pequeña que en realidad esto es una fotografía de una estereolupa. En campo es muy difícil lograr encontrar una larva de este tamaño o lograr encontrar como pueden observar ustedes aquí la postura ¿no? El huevo es tan pequeñito pero sabemos de que el problema cada vez se hace grave porque vemos más mariposas en el campo y cuando observamos esto es realmente tarde ¿no? Ya vemos larvas L3 L4 que ya pegaron las hojas y que ya están causando problemas serios en el cultivo de la soya ¿no? Si no lo controlamos a tiempo realmente no vamos a poderle dar con la mejor eficacia de control de esta plaga ¿no? El problema es que como dijimos anteriormente no logramos detectar los inicios ¿no? Otro de los problemas serios que tenemos año tras año son chupadores como en el caso de TRIX los TRIX se adaptan muy bien ahora que va a empezar la época o la campaña de invierno seguramente los TRIX van a ser un problema serio ellos se adaptan en diferentes condiciones pero prefieren siempre épocas más secas como la que hemos vivido en este verano que pasó donde vimos en la zona este por ejemplo vimos presiones bastante altas de este insecto ¿no? La mosca blanca que año tras año tenemos que buscar la madera de poderla controlar de forma más eficiente ¿no? Los TRIX como les decía anteriormente al igual que las moscas blancas tienen ciclos de vida muy cortos ¿qué es lo que puede esto dar? puede suceder es que al tener ciclos de vida muy cortos van a haber más generaciones por año y al haber más generaciones el problema de la resistencia cada vez se va a hacer más complicado ¿no? y es lo que observamos año tras año ¿no? vemos esto el daño afecta directamente la fotosíntesis y puede comprometer el rendimiento final de los cultivos ¿no? y quizás una especie que la hemos visto más en la época de invierno que es probablemente franquiniela que ataca estructuras reproductivas provocando abortos florales ¿no? como departamento de desarrollo Rainbow tiene un equipo de trabajo bastante experimentado estamos trabajando en la zona norte y en la zona este directamente directamente con ensayos empezamos con ensayos preliminares o ensayos experimentales para poder determinar cuando nos llegan los productos químicos para poder determinar cuál es la dosis adecuada y cuál es la plaga ¿no? y luego ya vienen los ensayos en campo en campos comerciales semicomerciales para poder dar la dosis o dar la recomendación que requieren nuestros primeros clientes para nosotros que son nuestros RTB o nuestros vendedores que son luego los que van a llevar la dosis recomendada a las diferentes zonas de producción temas que son fundamentales para realizar un buen manejo agronómico la inversión que hace usted como agricultor está marcada justamente en ello tener tecnología en el campo poder asegurar la tecnología que tiene a través de los buenos manejos hoy las recomendaciones son muy fructíferas en relación a hacer manejos adecuados zona norte zona norte zona este y para todo el sector agroproductivo en general vamos a finalizar con la licenciada Janina Aira ya que hay una invitación también para que el agricultor pueda acceder a toda la información de Rainbow Bolivia claro que sí como está Erlan hola a todos yo me encuentro aquí para mostrarles y hablarles un poquito acerca de este lanzamiento que Rainbow sacó este año una herramienta más que nosotros le brindamos gratuitamente a nuestro amigo agricultor para complementar un poco todas estas soluciones de las que hablaron mis colegas el ingeniero Richard Franz, Giovanna todas estas soluciones que ellos conversaron y muchísimas otras más Rainbow Solution Apps sabemos que a veces los ingenieros técnicos están en campo no tienen buena señal a veces uno mismo también no tiene la mejor forma de comunicarse y o sea es toda la información en la palma de tu mano vos te descargas la aplicación que está tanto disponible para Android como para iOS para los celulares iPhone, Samsung todos los celulares está disponible es totalmente gratuita y dependiendo del cultivo de la zona en la que se encuentra el chaco de nuestro amigo agricultor pueden ingresar a la zona ingresar al cultivo y ahí ir a las diferentes enfermedades roya no sé espodóptera no soy ingeniera agrónoma pero ya alguna de esas me queda en definitiva es una herramienta más que yo creo que va a ser de mucha utilidad para reforzar y complementar todas las soluciones que Rainbow ofrece al amigo agricultor además que se puede descargar el catálogo completo de productos la paleta de productos donde cada producto tiene una indicación indispensable al uso al manejo y a la necesidad del agricultor totalmente están todos nuestros productos disponibles dependiendo de cada problemática tenemos más de una solución o sea variando diferentes productos yo los invito a descargarlas para que ustedes puedan verlas realmente palparlas y obviamente que sea una herramienta más que sea de ayuda para todos los agricultores cuenta la leyenda que existe un herbicida capaz de combatir la resistencia a capa y espada y esa solución vencedora es pendipax residual y efectivo este guerrero es una excelente alternativa para el control temprano de malezas gravineas y algunas latifoleadas en tu soya una solución poderosa que permite la rotación de principios activos y que ayuda a combatir la resistencia tus cultivos de hoy y de mañana ahora están protegidos con pendipax rainbow all about growing el desayuno y el almuerzo es con huevos la merienda y la cena es con huevos el huevo contiene la mayoría de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita proteínas grasas saludables vitaminas y minerales el desayuno y el almuerzo es con huevos la merienda y la cena es con huevos es un super alimento que fortalece nuestro sistema inmunitario el desayuno y el almuerzo es con huevos la merienda y la cena es un huevo es una sugerencia de la asociación de agricultores Santa Cruz te invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de Youtube y las redes sociales solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional donde solo aquí en Horizonte Agropecuario Bolivia Recomendaciones UPL Pronutiva es un concepto exclusivo de UPL que se refiere a la sinergia de soluciones en protección con estimulación y nutrición por etapas fenológicas Pronutiva ofrece mayor productividad a sus cultivos el tratamiento de semillas es la impregnación de los productos de protección o bioestimulación sobre las semillas para protegerlas en contra de plagas y enfermedades y proveerla de mayor vigor y poder de emergencia Pronutiva tratamiento de semillas frigol soya y garbanzo Vitavax 200FF fungicida de acción sistémica y protectante para el control de enfermedades de la semilla y del suelo en etapas tempranas 2.5 litros por tonelada más BioCime TS bioestimulante de origen vegetal que promueve la emergencia y el vigor de las plantas en etapas tempranas 2 litros por tonelada con el pronutiva frijol soya y garbanzo tratamiento de semillas de UPL usted logra mayor velocidad de emergencia mayor vigor de las plantas control de enfermedades y mayor rendimiento incrementa ya tu productividad con UPL y mayor de las plantas y mayor sobre y mayor Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué es la biotecnología? ¿Qué es la biotecnología? Al mismo tiempo se están haciendo las evaluaciones para un evento que se llama HB4, que es resistente a la sequía y que en un relativo mediano corto plazo, llamémoslo dentro de los próximos dos, tres años, ya podríamos tener genética local validada para nuestras diferentes zonas con esa tecnología. Entonces, de aquí a dos, tres años podríamos tener un evento resistente a la sequía que sería realmente de mucha ayuda para los productores. Tecnología que ya también ha sido aprobada en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces, creo que ambas cosas son el primer paso hacia la biotecnología y en paralelo se puede ir trabajando en desarrollo local de biotecnología. Pero estamos hablando de mucho presupuesto y de un largo plazo, lo cual obviamente habrá que hacerlo en un proyecto muy serio, bien financiado y con la incorporación probablemente de universidades, centros de investigación y laboratorios también. Bueno, el tema no es una negociación precisamente sobre un tema puntual. Yo creo que en este momento debemos tener una cantidad de herramientas que permitan, por un lado, afrontar la crisis que se está viviendo, no solo desde el punto de vista de incentivos en reducir aranceles, pero también hemos hablado por dar un ejemplo sobre el tema de esta compra en yuanes a través del Banco Unión, pedirle al gobierno por decirte que pueda gestionar un crédito del gobierno chino para que se pueda hacer efectivo esa propuesta de trabajar en yuanes con la China, que es uno de los principales proveedores de insumos para nosotros los productores. Entonces, son una combinación de propuestas en las cuales tenemos que trabajar y que lamentablemente una campaña agrava esta situación y que también nos pone en la obligación como autoridades, gobierno, entidades y asociaciones a buscar soluciones de inmediato efecto. En este caso, volvemos a reiterar la necesidad de inmediato efecto de darle viabilidad al productor de seguir produciendo. Esto es reprogramando sus créditos actuales, haciendo diferimiento de cuotas, esa parte ya habrá que verla cómo se la lleva adelante, pero también darle y brindarle el financiamiento para seguir produciendo a futuro. Bueno, hemos tenido alguna información y se ha visto por prensa que en algunas regiones se están generando algunas filas. Hemos visto también el tema de que recién estarían entrando varias cisternas con carburantes. En fin, obviamente estamos en plena cosecha, hemos tenido reuniones con las autoridades y el compromiso de estas autoridades es abastecer el mercado de combustible para que el diésel no sea un problema al momento de la cosecha y confiamos que va a ser así. No, definitivamente el riesgo de no abastecerse es no poder trabajar, básicamente combustible es básico para poder producir, no sólo ahora cosechar, sino de alguna manera sembrar pensando en el invierno. Entonces, realmente sería un desastre sumarle a que no se pueda cosechar y no se pueda trabajar. Esto es importante, vamos a de todas maneras hacer gestiones y vamos a continuar con el diálogo y básicamente exigiendo lo que ellos se comprometieron, de que los surtidores tienen que estar abastecidos para que los productores accedan al combustible para seguir sus operaciones diarias. Cuenta la leyenda que existe un herbicida capaz de combatir la resistencia a capa y espada y esa solución vencedora es PENDIPAX. Residual y efectivo. Este guerrero es una excelente alternativa para el control temprano de malezas gravíneas y algunas latifoleadas en tu soya. Una solución poderosa que permite la rotación de principios activos y te ayuda a combatir la resistencia. Tus cultivos de hoy y de mañana, ahora están protegidos con PENDIPAX. RANBOW. All about growing. RANBOW. All about growing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El huevo contiene la mayoría de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. El desayuno y el almuerzo es con huevos, la merienda y la cena es con huevos. Es un superalimento que fortalece nuestro sistema inmunitario. El desayuno y el almuerzo es con huevos, la merienda y la cena es con huevos. Es una sugerencia de la Asociación de Agricultores Santa Cruz. ¡Gracias! Del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Donde, solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Nosotros hoy estamos en San José de Chiquito y desde aquí estamos llevando muy buena información. Imaginariamente nos vamos a ir esta vez hasta San Ignacio de Velasco. Hay un tema muy importante, esto por la geografía de esta zona productiva en constante crecimiento, especialmente en el sector agrícola. Donde se han tocado temas de curvas de nivel. Las curvas de nivel ayudan a mejorar tanto el suelo, evitar la erosión y que este pueda hacer quebradizo y pérdidas de agua. Así que ya saben, importantes consejos gracias a Agrohúngaro en cuanto a curvas de nivel en San Ignacio de Velasco. Hoy en esta oportunidad tenemos el agregado de conversar con el ingeniero Daniel Méndez de la empresa Agrohúngaro Ingeniero. Ustedes vienen trabajando de forma permanente en apoyo aquí al municipio de San Ignacio y las zonas agrícolas aledañas, tomando en cuenta un tema que es fundamental por el tema del ambiente, de la geografía, como es la curva de nivel. ¿Y cuáles son los beneficios que tiene el agricultor cuando trabaja de esta manera? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la cobertura. Estamos ahora en la Chiquitanía por Santa Rosa de la Roca, ¿no? Una zona donde por la geografía nosotros presentamos este servicio digital que tenemos, ¿no? Para la agricultura, que vendría siendo las curvas de nivel. Trae muchos beneficios para el agricultor, ya que por la misma geografía, ¿no? El agua termina rompiendo los terrenos y con estos datos que nos proporcionan, nosotros podemos hacer las curvas para el desalojo del agua sin tener terrenos quebrados, ¿no? ¿De qué trata la curva de nivel, tomando en cuenta que hay pendientes bastante pronunciadas, como pendientes bastante largas, si vale el término, en relación a esta zona? Claro que sí. Bueno, nosotros hacemos un aerolevantamiento, ¿no? Para medir la altimetría y todo lo que viene siendo el terreno, para diseñar las curvas a favor de que el agua pueda salir, ¿no? Y no termine quebrando los terrenos. Esto también implica que el cultivo tenga mayor proporción hídrica por el tema del agua y evita, como usted dice, romper o dañar el suelo en sí, justamente en la parte agrícola. Correcto. Incluso ayuda mucho con el tema de las cosechas, ¿no? Porque tenemos lotes en los cuales está todo quebrado, la cosechadora cuesta que pase, que entra a cosechar. Entonces, esta es una gran herramienta, ¿no? Para el agricultor. Además que son sistemas que se vienen trabajando en países vecinos como Brasil, tomando en cuenta que la geografía que tiene San Ignacio y Santa Rosa de la Roca es muy parecida al vecino país donde el agricultor está trabajando de esta manera. Claro que sí. En todo lo que viene siendo la chiquitanía, tenemos una geografía muy similar, ¿no? A la del Mato Grosso del Sur, a lo que viene siendo Brasil. Entonces, nosotros venimos haciendo, venimos trabajando de la misma manera que ellos trabajan, aumentando, ¿no? La eficiencia en los cultivos. Lo que se procura es en las pendientes mismas poder levantar tal vez una proporción de tierra para evitar que pase el agua. Eso es lo que va tratando la curva de nivel. Correcto. Es hacer la altimetría y las curvas para que nosotros no tengamos terrenos quebrajados por el agua. Muchas veces el agricultor de forma empírica trata de sostener, evitar que el agua pueda correr y el trabajo cuando no es eficiente tiende también a ocasionar pérdidas para el agricultor en realidad. Claro que sí. Muchas veces el agricultor lo hace de manera rústica, ¿no? A veces funciona, pero siempre es mejor ir de la mano con personas y equipos profesionales que brindan este servicio. ¿Qué es lo que responde el agricultor cuando ustedes ingresan a una propiedad, proponen este tipo de proyección y, es más, se ha logrado ya trabajar en esta zona? ¿Qué es lo que dice el agricultor en relación a los beneficios que tiene con la curva de nivel? Claro que sí. Nosotros trabajamos con todo el tema de la agricultura de precisión. Estos nos dan eficiencia a la hora de ser rentables y es lo que tendría que buscar todo agricultor para ser más eficiente. Además que hemos observado que en alguna zona donde se ha hecho este trabajo, también el agricultor ha logrado sembrar sobre la curva de nivel, lo que ha generado también que pueda avanzar en gran parte del terreno. Correcto. Como dijo ahora, el agricultor puede sembrar sobre las curvas de nivel de la mano de personas profesionales y de equipos capacitados. Se puede tener unas curvas de nivel y sembrar sobre ellas, ¿no? Aumentando así el área del cual vamos a sembrar, ¿no? ¿Cómo ven ustedes como agrohúngaro el crecimiento agrícola de esta región, la región chiquitana, tomando en cuenta que si bien en alguna zona la agricultura es relativamente nueva, pero viene con experiencia de gente que ha trabajado en diferentes zonas del país? Claro que sí. Hoy estamos en una etapa migratoria en la que están introduciéndose muchos agricultores a la zona. Se está tornando una zona agrícola. La verdad que muchas oportunidades. Es una zona nueva en la que podemos soñar con mejores rendimientos. De la mano de la agricultura de precisión se puede avanzar. Además, aquellas regiones han superado las 3 toneladas por hectárea, lo que significa que con el apoyo de este tema de curvas de nivel, esto puede generar o incrementar por el tema hídrico especialmente y nutrientes en el suelo. Claro que sí. Como le comentaba, de la mano de la agricultura de precisión, análisis de suelo, curvas de nivel, que son los servicios que Agrohúngaro tiene, que ofrece al agricultor, la idea es maximizar los rendimientos y ser más eficientes. Daniel, ¿cómo pueden los agricultores apegarse un poco más a ustedes, conocer mucho más de esta proyección? ¿Cómo se los puede ubicar tanto en Santa Cruz como en la zona agroproductiva? Claro que sí. Nosotros estamos situados en Santa Cruz, en las oficinas de Agrohúngaro, en la avenida Báncer, entre avenida Beni y quinto anillo. También pueden contactarme. Yo soy el consultor de la chiquitanía. Mi número es 622-98020. Ustedes los esperan para poder atenderlos y con esto, obviamente, darles mejores soluciones, mayores alternativas, lo más importante, herramientas en los campos de San Ignacio y la zona chiquitana. Así es. Herramientas para que el agricultor pueda ser más eficiente a la hora de cosechar. ¿Qué es el concepto exclusivo de UPL? Que se refiere a la sinergia de soluciones en protección, con estimulación y nutrición por etapas fenológicas. Pronutiva ofrece mayor productividad a sus cultivos. El tratamiento de semillas es la impregnación de los productos de protección o bioestimulación sobre las semillas para protegerlas en contra de plagas y enfermedades y proveerla de mayor vigor y poder de emergencia. Pronutiva tratamiento de semillas, frijol, soya y garbanzo. Vitavax 200FF. Fungicida de acción sistémica y protectante para el control de enfermedades de la semilla y del suelo en etapas tempranas. 2.5 litros por tonelada. Más Biosime TS. Bioestimulante de origen vegetal que promueve la emergencia y el vigor de las plantas en etapas tempranas. 2 litros por tonelada. Con el pronutiva frijol, soya y garbanzo o tratamiento de semillas de UPL, usted logra mayor velocidad de emergencia, mayor vigor de las plantas, control de enfermedades y mayor rendimiento. Incrementa ya tu productividad con UPL. Y llegó el momento que tanto esperamos. Queremos que seas parte de este nuevo camino con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Para ello llega a ustedes la revista más completa con información de campo, tecnología y comercial para acompañarnos de forma interactiva con información de primer nivel adaptada a la necesidad de nuestros lectores con contenido de calidad, de forma digital y física. ¡Gracias! 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 Suscríbete y recibe de manera gratuita mensualmente la revista de Horizonte Agropecuario Bolivia. Cuenta la leyenda que existe un herbicida capaz de combatir la resistencia a capa y espada. Y esa solución vencedora es... PENDIPACS. Residual y efectivo. Este guerrero es una excelente alternativa para el control temprano de malezas gravineas y algunas latifoleadas en tu soya. Una solución poderosa que permite la rotación de principios activos y te ayuda a combatir la resistencia. Tus cultivos de hoy y de mañana, ahora están protegidos con... PENDIPACS. Rainbow. All about growing. Te invitamos a formar parte de la familia Horizonte Agropecuario Bolivia suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Solo debe darle me gusta y compartir con la campanita para recibir todas las notificaciones e información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Donde, solo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Beneficios y manejos agronómicos. Todo esto se vio en la zona norte del departamento de Santa Cruz. Estamos hablando de la hacienda del señor Donizetti Fernández donde UPL destacó con los manejos en cañas de azúcar. Prontamente se viene la zafra cañera 2024, pero para ello hay que llegar con alta producción gracias a portafolios como los que tiene UPL en cultivo de cañas. Zona norte del departamento de Santa Cruz, Hacienda del Señor. Buen día, mi nombre es Andrés Hugo Tapia Cortés, representante técnico comercial de la empresa UPL ligado al sector cañero. En esta oportunidad estamos en la jornada UCA, una gira técnica dirigida al sector cañero asociados al ingeniero azucarero aguayí. Estamos observando, evidenciando la eficiencia de diferentes aplicaciones y dosis de fertilizaciones inorgánicas y orgánicas casados con tecnología de aplicación en base a premergente, cual es el DINAMIC. DINAMIC es un herbicida que está direccionado a este tipo de tecnología de manejo en el cultivo de la caña de azúcar, ya que se ha optado por un proyecto de fertilización de base, que se puede aplicar en cualquier momento del cultivo de la caña. Entonces, a ello es necesario proteger el suelo de maleza, liberar al suelo de maleza, tener cero tolerancia a las malezas, para que todo lo que se aplique en el surco, en el suelo para la caña, sea aprovechado por ella. DINAMIC es un herbicida, es un producto que se puede aplicar en cualquier momento del cultivo de la caña, es selectivo, es un producto exclusivamente creado para la caña. Entonces, en esta oportunidad hemos evidenciado, hemos obtenido la experiencia, la vivencia del técnico, de la propiedad, de la empresa como tal. Ellos, nuestros clientes, hace muchos años confían mucho en nuestros productos, les ha funcionado, les sigue funcionando y les va a seguir funcionando. Ellos, pues, están bastante conformes por la limpieza del cultivo. Una respuesta positiva es de que los lotes que pasan, que ven, están limpios. La tecnología del producto en sí, en toda la propiedad acá que se maneja en una gran área, manifiesta una limpieza. Entonces, el compañero o el cañero vecino está, de alguna manera, sorprendido y manifiesta que él también puede tener ese mismo control en sus propiedades, ¿no? Cual sea la tecnología del primer agente, es eso lo que te da, esa bondad de tener una limpieza mucho más prolongada en tu cultivo, ya que este es un cultivo de muchos años, ¿no? Estamos hablando de cinco o seis años en el mejor de los casos. Sí, tenemos, tenemos evidencia de que donde no se aplica Dinami o donde no se aplica un primer agente, la diferencia es muy fuerte, ¿no? Entre presión de maleza, plagas y otro. Cabe recalcar que el fertilizante de base o cualquier producto que usted le echa al suelo va a ir siempre, este, tiene que ir siempre casado con tecnologías de primer agente, ¿no? Para mitigar las malezas y maximizar la eficiencia de los fertilizantes en la caña. Sí, así es, ¿no? Principalmente cómo y cuándo y dónde se puede aplicar Dinami, ¿no? Y qué controla, ¿no? Dinami es un herbicida, como les decía, que se puede asociar con cualquier otro herbicida. En las mezclas, en la necesidad de campo está la mezcla. En algunos casos no necesita mezcla, en algunos casos sí necesita, pero bueno, es receta de cada propiedad o de cada necesidad en campo, ¿no? De cada cliente. Sí, tenemos un plantel técnico capacitado en el segmento, ¿no? En los productos y por ende, sugerimos lo más práctico para el cliente, ¿no? Que tenga la confianza y la seguridad de que le va a funcionar eso. Como una sugerencia general, invierta en primer agente, invierta en cero tolerancia a maleza. Invierta en proteger su cultivo y liberar de las malezas, porque ellas son mucho más agresivas que la caña. Una opción, una de las mejores opciones es Dinami para este tipo de manejo. Más que todo en el norte y en algunos segmentos, en otros sectores de cañeras de Santa Cruz, es preciso. Invierta en Dinami, invierta en primer agente, porque después vienen los resultados positivos manifestándose en rendimiento, en productividad. Invertir en tecnologías, en productos específicos, en productos, en rotar moléculas en campo, trae siempre cosas positivas. Tener lotes limpios, como este lote, por ejemplo, que viene dos años consecutivos de aplicación de Dinami, manifiesta una limpieza total. Prácticamente lo que se le eche como fertilización, como fertilización inorgánica, inorgánica al suelo o a la caña, solita ella se lo absorbe, porque no tenés presión de ningún tipo de maleza acá. Entonces, ahí se manifiesta la caña a plenitud, lo que puede sacar. Estamos hablando de arriba de 100 toneladas de rendimiento. Claro, el cliente en sí viene trabajando muchos años con esta tecnología, porque su proyecto de fertilización tiene que ir casado con esta tecnología, porque le manifiesta seguridad, le da seguridad en el control de maleza y se manifiesta a plenitud los fertilizantes. Estamos a vísperas de iniciar la Zafra 24. A todo el sector cañero les sugiero trabajar e ingresar en el manejo de fertilización inorgánica más aplicación de preemergente. Dinami es una muy buena opción. Ahora, si tiene otro tipo de manejo de tecnología de cosecha, también tenemos Dizone, otros productos de nuestro portafolio, pero para esta oportunidad les sugiero trabajar con Dinami, prueben y verán la eficiencia de este tipo de productos en su cultivo. Mi nombre es Elías Ábrego, soy ingeniero agrónomo, vengo trabajando aquí con Dizete y Fernández en el área de caña. En esta oportunidad tenemos, para mostrarle a todos los productores cañeros, los trabajos de fertilización en caña, fertilización química y orgánica. La caña es un cultivo que, si bien responde bastante bien al fertilizante, el objetivo principal es incrementar la producción. Nosotros venimos trabajando ya hace más de 10 años con caña, entonces venimos haciendo ensayos, el objetivo es llegar a tener un promedio de 100 toneladas por hectárea. Normalmente hasta el momento nosotros tenemos un área de 2.300 hectáreas, estamos con un promedio de 85 toneladas. Eso nos dio esa iniciativa para ver estos ensayos y ver qué alternativa más podemos conseguir para llegar a esas 100 toneladas con la fertilización. Sí, bien, si bien la caña no solamente depende de la fertilización, sino tiene que uno primero trabajar en lo que es el manejo de maleza, para dentro de lo cual nosotros venimos trabajando con el paquete de UPL, haciendo las aplicaciones de premio de gente, para posteriormente hacer la fertilización química. Más que todo compartir la experiencia que nosotros hacemos acá, en tanto el manejo de maleza, para lo que es fertilización, para que también ellos hagan en su propiedad, hagan estos trabajos y tengan una caña limpia. A Don Isete Fernández siempre le gusta hacer estos trabajos de investigación para ir mejorando en diferentes áreas, no solamente en caña, sino también en otros cultivos. Siempre venimos trabajando para ir mejorando la producción. Sí, la tecnología sigue siempre para ir incorporando cada año, diferentes tecnologías para lograr tener buenos rindes y tener mayor utilidad. Nosotros ya venimos cada año haciendo diferentes tipos, incorporando tecnologías para ir mejorando la producción en caña. Tenemos que hacer la combinación para ir bajando la dosis de los fertilizantes químicos. Lo que hace la fertilización orgánica es bajar este y sea más aprovechable con la planta. Estamos nosotros acá para transmitir la información, para que ellos también puedan tener buena producción. Cuenta la leyenda que existe un herbicida capaz de combatir la resistencia a capa y espada. Y esa solución vencedora es... PENDIPACS Residual y efectivo Este guerrero es una excelente alternativa para el control temprano de malezas gravineas y algunas latifoleadas en tu soya. Una solución poderosa que permite la rotación de principios activos y que ayuda a combatir la resistencia. Tus cultivos de hoy y de mañana, ahora están protegidos con... PENDIPACS Rainbow All About Growing PENDIPACS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un trabajo que viene realizando Agrohúngaro en San Ignacio de Velasco y las zonas por el tema de la geografía del lugar para poder retener agua, evitar que se dañe el suelo. Y lo más importante es que el agricultor pueda seguir extendiendo y creciendo en relación a sus cultivos y el potencial en rendimiento final. Hemos llegado al final de Horizonte Agropecuario. Estamos con una vista muy bonita aquí en la Colonia Nuevo México de San José de Chiquito. Hemos llegado para poder llevar muy buena información. Además de ello, vamos a ver un poquito de realidad nacional. Realidad de lo que se está viviendo en algunas zonas agroproductivas. Pero este material quiero invitarlos a que nos puedan seguir a través de las plataformas de Horizonte Agropecuario Bolivia. En TikTok nos va a pillar como Horizonte Agropecuario Bolivia toda la información generada en shot cortos. Y si usted quiere ver todo prolongado, puede hacerlo. Señor productor, Horizonte Agropecuario TV. Así, de esa manera. Usted va a ver toda la información prolongada. Toda la información de Horizonte Agropecuario Bolivia. Vamos a cerrar con este material. Señor productor, estamos listos con el TikTok. Enlace desde San José de Chiquito hasta Santa Cruz. TikTok, adelante. Eduardo Sirian Bacadí, presidente de FEDEPLE. Secretario de la Federación Panamericana de Productores Lecheros. Bueno, la reunión que tenemos hoy día en FEPAL es sobre las tendencias que vienen mundiales. Sobre los etiquetamientos que están habiendo en la que nos está dificultando dentro del sector lácteo. Y también aquí ya con ProBolivia para tratar de mejorar el consumo lácteo. Y sobre todo el consumo per cápita por personas que tenemos que tener cada año. Los grandes beneficios que tiene el sector lácteo en otros productos en los que nosotros vamos elaborando. Son fuentes de contribución para la salud a nivel nacional. Como también mundial. TITULARES TITULARES Hoy lunes 22 de abril del año 2024. Iniciamos Horizonte Agropecuario Bolivia con información del sector agroproductivo a nivel nacional e internacional. Genética con récords en Agropecruz con visitantes desde Panamá y convenio de exportación de mil embriones a Colombia. TITULARES Soluciones Rainbow Afectación de plagas en cultivos de invierno como soya y cultivos alternativos como espodóptera, frugiperda, eridania y cosmioides. Informe de ANAPO Informe de ANAPO Biotecnología tendrá impacto de productividad de forma inmediata. Propuesta de trabajar en yuanes, entre otros temas. Curvas de nivel Con beneficios en el suelo, evitando la erosión, agrícola en trabajos de contención de agua en la chiquitanía. Gira técnica Con beneficios en aplicaciones y manejos en cultivos de caña en la hacienda del señor de la zona norte. Además, aplicaciones fertilizantes orgánicos e inorgánicos en parcelas, con diferentes dosis. Estén atentos que enseguida iniciamos con la mejor información del sector agroproductivo a nivel nacional. Donde, sólo aquí, en Horizonte Agropecuario, Bolivia. Horizonte Agropecuario Es auspiciado por Rainbow Recauchotadora Potosí DBA Bolivia UPL Radio Siempre Informando Ecuanasha TV DBA Bolivia DBA Bolivia Tv L DBA Bolivia Gracias por ver el video.